Música EPM va camino al barrio Bueno, ustedes saben que yo soy una persona precavida como ya no tenemos agua, hoy no tengo agua porque tenemos interrupción del servicio de agua yo tengo aquí mis baldes porque yo estoy preparado tengo ese porque mañana voy a lavar la ropa interior entonces yo mantengo ahí un poquito tengo esta por si cualquier cosa hasta el final yo tengo para las emergencias y finalmente tengo esta que es la del baño que es justo la que voy a llevar en este momento al baño porque me da pena es que tengo un invitado entonces no quiero tener por ahí baldes regados por toda la casa aunque ese invitado, él sabe lo que significa esto que es prevención, prever que las cosas vienen Jorge William que es el que conoce de aguas y demás si llega me avisan, ténganlo ahí eso sí, hoy EPM va camino al barrio vecino, vecina, ¿dónde estamos? ¡Vamos a la burra! ah, sí, ahí sí todos sabemos dónde estamos voy para el baño y ya vengo que esto sí por si viene, por si el invitado me dice que quiere entrar al baño ahí sí recogí mucha agua como la vecina mía, la doña Miranda, me pide todo el tiempo y esta tengo para cocinar hoy voy a comer pastas aquí está, agüita listo, ahí parece que ya viene mi invitado ya lo vi por la ventana Jorge hola, hola David, ¿cómo te va? ¿cómo vamos? bien puntual como siempre usted es un cronómetro sí señor por favor, sigue ay, desbarate de media casa recién me hablo con él desbarate la casa, muchachos ah, no, no, no tiene que mandar arreglar eso mañana mismo mando que me arreglen eso Edilberto que es el que me arregla lo que le jale con mucha fuerza no sé si fui yo o vos como, estás ahí con la fuerza sí señor bueno, mis vecinos me dijeron que te invitara de nuevo usted es de los poquitos que ha repetido visita ¿qué hay de vos, Jorge? muchas gracias por la invitación primero que todo a mí me gusta mucho tenerte acá sí, porque es una gran oportunidad de contarle a la comunidad lo que estamos haciendo primero empecemos ahí, ¿cierto? con el cargo porque si no mis vecinos no me van a entender Jorge William Ramírez tirado que es el gerente de porque mi mamá participó es verdad, mi mamá es igual usted también tiene el Gaviria mucho cuidado sí señor entonces bueno, hablemos ahora provisión de aguas sí, gerente de provisión aguas de empresas públicas de Medellín EPM eso entonces, voy a tirarte la primera caliente la papa prendida ¿tocó cortar el agua? sí ¿capricho o necesidad? eso es algo fundamental para la proyección de este negocio a futuro la interrupción que tenemos hoy en la prestación del servicio es algo fundamental porque la infraestructura hay que modernizarla hay que actualizarla hay que proyectarla para el futuro y eso es lo que estamos haciendo haciendo una muy buena intervención en nuestras plantas como tengo esa vecina mía que furiosa que vea ¿por qué me cojo? ¿por qué me interrumpieron el agua? ¿por qué me interrumpieron? y yo le digo vecina, tiene que haber un porqué espere, yo invito a Jorge Jorge nos explica detenidamente antes de empezar por ahí a mí me gustaría primero que conozcamos un poco de dónde viene el agua ¿cierto? porque todo el mundo dice por aquí pasa una quebrada esa quebrada pasa con mucha agua entonces si pasa tanta agua ¿por qué no me puede llegar agua a la casa mía? ¿de dónde llega el agua potable que nos tomamos todos los días? el agua que tomamos y que consumimos acá en el valle de Aburrá no la traemos de acá propiamente del valle en su gran mayoría el 92% del agua viene de tres embalses que están más bien retiraditos o más o menos 30 kilómetros de distancia que son el embalse de Río Grande 2 el embalse de La Fe y el embalse de Piedras Blancas y Piedras Blancas por eso hay una aguita que llega más fría que la de otros la Piedras Blancas debe ser fría y es muy rica y es muy buena es una excelente fuente la de Piedras Blancas ¿cómo están distribuidas en porcentaje? ¿cuánto aporta cada uno? el más grande de todos tiene una capacidad de 137 millones de metros cúbicos que es el embalse de Río Grande 2 y ese abastece nuestra planta manantiales nuestro embalse de La Fe en Bello esa es la de Bello esa es la que está alimentando la planta que encontramos cuando vamos saliendo de Medellín en la parte alta de Bello el segundo es el embalse de La Fe es un embalse de 11.4 millones de metros cúbicos y que nos alimenta la planta que casualmente es la planta con la que tenemos hoy la interrupción en la prestación del servicio es la que me abastece a mí porque yo soy del sur a mí me tocan ver los tubos que bajan y la agüita llega fría y yo vi ya la agüita recogida por ahí o sea que si estás cumpliendo la tarea si yo soy de los que por prevención igual yo siempre guardo agua en baldecitos por ahí por ejemplo yo soy de los que cojo agua lluvias porque a mí me enseñó mi abuela que la mejor para las matas es la agua lluvia porque tiene unos nutrientes distintos y cuando recojo otra que yo le he dicho aquí varias veces cuando yo abro el agua caliente yo pongo un balde y mientras sale caliente lleno ese balde y con ese pues pego la primera vacía al baño eso se llama ahorro y uso eficiente pero me faltó un embalse el tercer embalse que es el de piedras blancas que tiene una capacidad de .5 millones de metros cúbicos pero entonces un momentito con esos tres alimentamos el 92% del sistema pero la reina de todas es la planta yura la planta yura abastece el 50% de todo este valle pero no es la más grande según lo que me acabaste de decir o sea como planta es la de mayor capacidad y es la que más nos está produciendo nos está alimentando el 50% es la que tiene 50% pero río grande es más grande río grande es el embalse que alimenta la planta de manantiales y entonces porque no esta no y la fe es el que alimenta la planta yura pero entonces porque la más grande no manda más agua ahí es lo que estamos tratando de lograr a futuro y es lograr un equilibrio entre el manejo de las plantas de tal manera que el embalse de río grande 2 que tiene mayor capacidad y que alimenta la planta de manantiales se equilibre en la prestación o sea que asuma más carga porque tiene mayor capacidad versus lo que tenemos en la planta ayura que es una planta que es la que más responde pero que tiene un embalse más pequeño que lo alimenta que es el embalse de la fe perfecto ahí las vecinas mías los vecinos que hacen las palabras en los ojos de Jorge que uno está ahí que quedaron felices pero les tengo una crónica para mostrárselo todavía más para ilustrarlo vamos a la sala ahora si te atiendo como una visita así ya póngase como y veamos esta crónica de cómo es el agua en el valle de Aburrá a ver cómo abastecemos de agua nuestro río Medellín o río Aburrá desde su nacimiento en Caldas hasta su transformación en el río Porce por allá en Barbosa baña 10 municipios y le da nombre al valle en el que están asentados todos quedan tan junticos o conurbados que difícilmente se notan sus fronteras podríamos decir que conforman una gran ciudad con más de 4 millones de habitantes que está integrada en una entidad político-administrativa denominada área metropolitana del valle de Aburrá la población del área metropolitana crece de forma acelerada tanto que se calcula que en 2050 tendrá más de 5 millones de habitantes que demandarán el servicio de agua potable las obras de modernización de la planta La Yurá requieren interrupciones del servicio que en promedio tomarán 12 horas en los meses de octubre y noviembre y los primeros días de diciembre una vez retorne el servicio pueden presentarse fenómenos de coloración que en ningún momento ponen en peligro la calidad del agua potable las obras que se están realizando en La Yurá permitirán que la planta incremente su capacidad actual y llegue a potabilizar 6.5 metros cúbicos de agua por segundo además optimizar costos operativos y disminuir los tiempos de suspensión del servicio en eventos de contingencia o de mantenimiento Claro nos ocurre que como en el Valle de Aburrá siempre nos hemos sentido orgullosos de nuestra agua porque yo le digo a uno cuando viaja es lo primero que uno extraña ¿cierto? Ay, yo que me puedo meter en la ducha y abrir la boca y bogar agua de la ducha ¿cierto? Lavarse los dientes y tragarse el agua y no hay problema entonces la damos por sentada sentimos que agua siempre hubo siempre hay siempre ahora pero cuando yo escucho eso van a pasar por lo menos 10 años y va a sumar un millón de personas que se baña que lava ropa que cocina ¿qué hace EPM entonces para prepararse para un millón de personas más? Se tiene que preparar muy bien porque es que lo que estás mencionando es una alta demanda alta concentración sumado a problemas climáticos que son bastante exigentes hoy en día el tema de las acciones antrópicas que son las acciones del ser humano en los embalses y en las cuencas que afecta la calidad del agua que afecta digamos su potabilidad que la está deteriorando de manera permanente porque estamos deforestando las cuencas estamos utilizando pesticidas agroquímicos estamos arrojando basura y fuera de eso se le está sumando una problemática bastante delicada y es que antes teníamos embalses rurales y ahora son urbanos porque están rodeados completamente de construcciones y donde si los habitantes que alrededor no hacen un buen mantenimiento de sus instalaciones sanitarias de sus pozos sépticos finalmente esas aguas están cayendo a las fuentes y de las fuentes a los embalses entonces EPM está analizando con muy buenos ojos todo eso porque las plantas vienen a quedarse cortas para atender toda esa problemática de contaminación entonces se quedan cortas en los procesos físicos químicos y microbiológicos claro porque además tenemos que garantizar la calidad no solamente la cantidad sino que siga siendo agua potable y de la calidad que estamos exactamente ahí veíamos en el video que hablaban de la planta yurá y las imágenes mostraban una infraestructura nueva estamos ampliando la capacidad desde la torre de captación desde las aducciones que son las que llevan el agua desde el embalse a la planta las mismas plantas las estamos ampliando en su capacidad de almacenamiento y en el manejo de todos sus procesos físicos químicos y microbiológicos de tal manera que nos enfrentemos a esas condiciones de calidad pero también a las condiciones de demanda futuro Jorge y no sé el oriente nosotros dependemos mucho del agua de oriente y esto se está poblando mucho y ahora hay mucha gente hay muchas empresas eso también tiene alguna repercusión para el agua que nos llega al Valle Aburrado yo creo que EPM es una empresa que es muy consciente de la responsabilidad que tiene y de los territorios donde está actuando y empieza por ahí por hacer una muy buena intervención en los territorios de donde precisamente toma el agua no solamente en la protección de la cuenca en velar porque cada uno de los habitantes que hay en el territorio haga un muy buen uso de no solamente de su entorno sino que también cuida muy bien las fuentes hídricas entonces estamos acompañando ese proceso estamos haciendo unas muy buenas intervenciones para asegurar que no solamente esa región sino también el Valle de Aburrá tenga el agua que se requiere a futuro y si es necesario tomaremos agua de un río más lejano crees vos que eso vaya a ocurrir eso es porque tengo la vecina mía Miranda yo te la aprenté la otra vez Miranda que yo le he dicho vecina el problema no es solamente ay por qué porque hay interrupción del agua sino también cómo cuidamos el agua ¿cierto? porque hace muy fácil mirar ay vea me interrumpieron pero también ¿qué estamos haciendo para que haya agua? entonces la interrupción la estamos haciendo con un propósito claro con la infraestructura que tenemos hoy pero necesariamente estamos mirando con una visión de muy largo plazo así como lo hicieron nuestros antecesores lo que tenemos hoy en día es un plan que viene construido y trazado desde 60 o 70 años 60 o 70 y hoy nuestra responsabilidad es darle continuidad pero también proyectar la infraestructura a futuro y mirar dónde está realmente la necesidad de abastecimiento de agua y proyectar la infraestructura que se requiere para asegurar tener seguridad hídrica entonces ahora estabas diciendo en estos temas de modernización hay unos que es ampliar pero ¿por qué hay que interrumpir si lo que estamos es ampliando? precisamente entonces como estamos haciendo un proceso de modernización y de actualización de todas las componentes de lo que llamamos planta yurá que viene desde la torre de captación la interrupción que tenemos el día de hoy es el primero de cuatro interrupciones que se requieren hacer entonces la torre de captación tiene tres compuertas en tres niveles distintos entonces vamos a en esta primera interrupción estamos haciendo la intervención de la compuerta superior ¿qué hacemos? internamente por la torre de captación estamos poniendo un tapón y vamos a retirar esa primera compuerta durante 15 días 20 días que demora todo el proceso hacemos la actualización de esa infraestructura y en la siguiente interrupción la ponemos y movemos el tapón para la segunda entonces ahí vamos en dos interrupciones para poder para poder ir trabajando vamos en esa segunda hacemos el poner el tapón repetimos repetimos la actualización de la compuerta y vamos a la tercera interrupción que es poner el tapón en la inferior y hacer la actualización de la compuerta y en la última lo que hacemos es poner la última compuerta y retirar el tapón de manera definitiva ahí está entonces al que no entendía es un asunto como cuando uno en el edificio le toca cambiar el ascensor más de una pasa ese ascensor tiene 80 años ese ascensor todavía funciona pero la puerta vea es lo mismo una puerta ¿cuántas llevan estas compuertas? esas compuertas están desde que se hizo la puesta en operación de la planta que viene desde hace más o menos 40 años entonces hay que hacerle una intervención hay que cambiar la puerta uno tiene que cambiar la puerta vea por eso fue que la puerta mía ya necesita mantenimiento me toca cambiar la puerta prácticamente exactamente como ingeniero vos sabes a mí me gusta poner aquí un box pop y darles idea vamos a ver en este box pop la gente con qué idea nos sale ¿cuál es el proceso para que el agua sea potable y transparente? pues creo en medio de mi ignorancia que le ponen cloros ¿sabes que le echan unos ingredientes que pues no hay pruebas como buenos para la salud? pues en este caso hacerle más limpieza o sea tratarla más que un proceso de digamos de limpieza para que el agua que consumimos en las casas sea potable primero tenemos que hacer un proceso donde tomamos el agua de las quebradas que viene así con los contaminantes disueltos contaminantes microbiológicos y químicos que no se diferencian unos de otros y tenemos que buscar cómo unirlos y sacarlos del agua para potabilizarla para esto lo primero que hacemos es poner un coagulante que es una sal que hace que las partículas se empiecen a unir y las ven ahí un poco más consolidadas sin embargo esto no es suficiente seguimos con un proceso que se llama floculación donde aplicamos un floculante que lo que hace es favorecer que se unan más las partículas con su acción química y una agitación muy controlada esos flocs que son ya más pesados entran a unas estructuras que se llaman sedimentadores que son como unas grandes piscinas ahí esos flocs se depositan en el fondo y ya el agua mucho más clara pasa a un proceso adicional que es una filtración en arena donde se terminan de eliminar esos contaminantes más pequeños ya el agua así clara le aplicamos un desinfectante que generalmente es cloro que termina de eliminar cualquier virus o bacteria que esté en el agua y ya puede ser entregada a los hogares a pesar de todo este proceso había a veces situaciones en las que quedan pequeñas concentraciones de algunos metales como el manganeso que pueden afectar un poco el color del agua pero se mantiene su potabilidad entregada por este proceso bueno entonces ahí nos hablando de una cosa es que puede que llegue en colores diferentes yo te lo digo como usuario yo la veo medio con un poquito de color yo digo no esa agua yo no me la tomo yo no me la tomo háblame un poquito si es que ahí me llegó sucia o fue la teoría de uno eso fue que cerraron volvieron abrieron y me llegó el óxido de la tubería en el video veíamos que Santiago nos explicaba claramente el proceso desde que inicia en la captación en la entrada de la planta hasta que pasa finalmente por el proceso de desinfección o sea hacemos un proceso gradual de consolidación de los flóculos y después hacemos un proceso de filtración de remoción y después de desinfección entonces nuestra responsabilidad es entregar agua en condiciones de potabilidad para que esté apta para el consumo humano entonces el agua sale de la planta en excelentes condiciones puede que llegue con color si efectivamente como estamos haciendo una intervención operativa y en muchos casos el agua pasa de un estado de mayor velocidad a menor velocidad y después vuelve a aumentar o se generan contraflujos porque estamos haciendo el equilibrio que decíamos ahora entre la planta manantiales y la planta yurá y hacemos una cobertura adicional de circuitos que son 23 circuitos más o menos que se amplía la planta manantiales y que se le quitan a la planta la yurá cuando volvemos a hacer restablecimiento de servicio entonces el agua empieza en unos contraflujos eso hace que las películas que están acumuladas en la tubería y como lo decía Santiago muchas veces por la presencia de manganeso entonces aumenta el color pero el agua como vimos salió con todos los elementos de potabilidad pero tiene la presencia de manganeso que es un elemento que está presente en la naturaleza que es muy común y que digamos por las corrientes de agua finalmente caen los embalses también esa remoción se puede tomar es presente y no afecta para nada la salud simplemente que desde lo normativo le da miedo pues más bien lo guarda le echa las matas o lo usa para vaciar y que la vecina le va a poner el pero pero desde lo normativo estamos cumpliendo con la entrega de agua potable perfecto no se van a enfermar por eso no voy a tener una trivia vamos a ver si esta la sabe pero si la sabe no me la contesta hasta que volvamos de comercial y dice la trivia que es gurupera a afluente de la quebrada piedras blancas b tribu que habitó el territorio que hoy es ayurá c fruto típico de santalena similar al arándano o de un insulto que uno le dice dejar ser gurupera no seas gurupera vamos a comerciales y volvemos que es gurupera a afluente de la quebrada piedras blancas b tribu que habitó del territorio que hoy es ayurá o c fruto típico de santalena similar al arándano y la respuesta correcta la sabe Jorge usted dijo una d que era con lo que insultaba usted a la vecina si tal cual yo me voy por ahí gurupera cierto esta es gurupera a es un afluente de la quebrada de piedras blancas esto tiene tantas afluentes que uno no tendría como saberse todos los nombres hoy estamos hablando un poco de qué pasa cuando tenemos una interrupción del agua por eso está Jorge aquí que me está Jorge William que me está ayudando a entender el tema y a mí me gustaría dos preguntas pero vamos con la primera y es ¿dónde me entero cuando tengo interrupción? bueno ahí es muy bueno consultar la página web de EPM donde van a encontrar no solamente los circuitos que tenemos con interrupción en la prestación del servicio sino también los barrios y los horarios porque la interrupción puede en algunos barrios presentarse de más o menos ocho horas y en otros de 16 que serían las máximas en promedio como lo decía ahora Santiago tenemos una interrupción de más o menos 12 horas perdón lo decía Andrés Andrés era el que nos decía la interrupción pero para estar preparados a 12 horas sí exactamente y esto fue lo que le pasó a unos vecinos míos vamos a ver ellos cómo resolvieron Nancy ¿dónde estás? Oscar seguite que estoy aquí hola Nancy ¿cómo estás? bien Oscar por Dios ¿qué son todos estos recipientes de agua? no me digas que no has mandado coger esas goteras un día de esto vas a resultar inundada ¿de qué me estás hablando Oscar? no sabes de la interrupción de agua de EPM por Dios se va en dos horas por Dios y yo aquí pensando en los huevos del gallo espérate Oscar antes de salir como un loco abríguate en la página web de EPM ahí están zonas y horarios sí sí ya me fijo bueno Oscar hola Oscar ¿cómo estás? hola Nancy ¿cómo estás? bien o no? bien ¿cómo te voy a ir sin agua? excelente siquiera acate en recoger acate yo porque te recordé me llamaste porque tienes una emergencia claro que sí Nancy para que me ayudes a botar toda esa agua ya el servicio se restableció y me quedaron todos esos recipientes llenos a botar no Oscar ni creas que me voy a tomar esa agua tan vieja ¿te sirve para bañar el pulgoso? el pulgoso él no es pulgoso se llama coqui además con coqui me gasto una caneca de las que tengo ahí recogida ¿qué hago con lo otro? te sirve para regar las matas esta mata tan preciosa que tienes acá esta otra que tienes acá y la que tienes aquí en tu cocina Oscar y también te sirve para lavar la ropa en la lavadora también la puedo usar para tu patio pero vos si pareces ya una supervisora de aseo pero me gusta tu idea ¿por qué no me regalas de tu agua y lavamos el patio? Oscar no puedo la estamos usando para nuestro baño o se la regalas a Mary está muy preocupada porque no le ha llegado el servicio o será que está disimulando porque no han pagado y se los cortaron Oscar pero eso es chismoso no me voy porque tengo mucho que hacer chao chao Oscar ahí entendió Oscar si usted le queda agua entonces voy a botar toda esa agua y va no la usa para para el baño la usa para la mascota la usa para lo que quiera esa agua no se pierde para lavar trastos esa era una forma que era la de sumergir ¿por qué hay gente que se le va 12 horas otro que se le va 8 horas y hay gente que ni siquiera se le va? sí el proceso de restablecimiento del servicio es gradual y en algunos casos dependiendo de la ubicación y la distancia de los tanques entonces ese tiempo de llenado o de presurización que llamamos nosotros de la red demora un poco más y en algunos casos algunos tanques son cadenas de bombeos entonces hay que almacenar primero el agua en el primer tanque apenas esté lleno o adquiera un suficiente nivel empieza el bombeo al segundo tanque y así sucesivamente y le pongo un ejemplo Itagüí, Manzanillo, Ajizal son tres tanques que están en línea y dependen uno de otro del otro y además si usted en la casa tiene tanque arriba entonces ya lo llenó puede que no se le vaya porque no se lo gastó o en el edificio esa es una explicación muy clara de por qué en algunos casos el agua no se va hay sistemas que tienen unos tanques de almacenamiento de muy buena capacidad y no alcanzan a consumirse toda el agua entonces les dura entonces hay que hacer un buen ahorro del agua ay Jorge espérate a ver vea la vecina mía que no acató y no recogió agua que si le llevo un baldecito de los míos vení acompáñame que vos sos fuerte yo le llevo el agua coge vos este si es capaz pero eso está muy lleno va pues entonces es el que está más suavecito yo llevo este hágale pues por dónde por la puerta y usted me aleña por el patio ahí vamos ya sabe guarden el agua siempre y no se pierde que esto para las matas o para el baño vamos pues esta vecina me ponen unas a mí EPM va camino al barrio y no se pierde y no se pierde y no se pierde y no se pierde